A ver, ¿cuántos años voy a tener? 90 años. Mejor acabamos con esto de una vez, ¿no, doctor? Señor Domínguez, mientras usted esté bajo nuestra... Doctor, ¿por qué me quiere salvar la vida? ¿Qué me parece que no vale la pena? ¿Está rechazando la operación? Doctor, no veo que me vaya a servir la operación. Igual me voy a morir. Es más, en este momento ya estoy muerto. Doctora Botero, la presión de Julián está mucho más baja que ayer y quisiera que habláramos al respecto. Mire, doctora Carvajal, téngalo por seguro que yo estoy igual de preocupada como lo está usted, pero ambas sabemos que Julián es muy joven, está catalogado como urgencia cero, no hay nada más que hacer. Sí, yo sé, pero de todas maneras... Doctora, doctora, dígame. Hay que esperar, Miranda, hay que esperar que aparezca un donante, no tenemos nada más que hacer. Yo tengo todo el tiempo, pero a Julián se le está acabando. Doctora Carvajal, el único enemigo de Julián no es el tiempo del tiempo, además, es el enemigo de cualquier paciente que está esperando un trasplante y usted sabe eso, el tiempo es... el tiempo es enemigo de todos, aquí. ¿Qué? Hola. ¿Qué le pasa? No me diga que no le está pasando nada cuando claramente le está pasando algo. Si no me quiere contar, entonces no me cuente, pues no me diga que no le pasa nada porque es que, oh, bueno, soy ella. Tengo la cabeza enredada, Cristina. No, así le pasa algo. Peor de lo que siempre, ¿o qué? Finalmente me voy con Juan Felipe, de viaje. Bueno, chévere, ¿no? Pues digo, playita, mar, sol. ¿O qué? Sí, sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que... Ay, pienso que... Apenas ponga un pie en ese avión, Cristina, voy a empezar otra vida, diferente. No sé por qué me cuesta tanto, no entiendo. Yo sí la entiendo, hermana. La verdad, María Alejandra, es que usted... No quiere dejar a Andrés atrás y, obviamente, si usted toma la decisión de montarse ese avión, pues es una responsabilidad grande, hermana. Ya no puede sacarle el cuerpo a Juan Felipe, así como lo ha hecho con todo el mundo. Ya, ya digamos que le toca tomar una decisión importante. Yo sé, yo sé, yo sé. Eso es lo que me tiene así. Pero está bien. María Alejandra se lo merece, hermana. Es hora. Tome una decisión contundente, hermana, para que le ayude a pasar la página con Andrés, María Alejandra. Sí. ¿O no le parece? ¿O por qué es? Porque le toca trabajar con él todo el tiempo, porque le toca estarlo viendo. En ese momento es cuando usted más se debería acordar de todas las cosas malas que le ha hecho ese tipo. Ahí es cuando usted tiene que tener en cuenta todo lo... Usted sabe cómo ha sido Andrés con usted, hermana. Viva, Chino. Viva, viva. Que usted es una dura para eso. No tenga miedo. Venga. Ay, venga. Delicioso, Caterina. Delicioso. Tú cocinas muy bien, gracias. No, gracias a ti por el cumplido. Y bueno, la verdad es que me encanta que le guste porque todo lo hago con un ingrediente especial. ¿Ah, sí? Con mucho amor y el amor hace que todo quede rico. Necesito hablar algo contigo. ¿Conmigo? Ajá. Es sobre los niños. ¿Ah, sí? Dime. Estoy pensando que, no sé, los niños tienen mucho tiempo libre. Deberíamos de meterlos como en actividades más interesantes, donde les exploten todos esos talentos que tienen. No que se la pasen jugando, viendo televisión, sino que hagan cosas importantes. ¿Y qué tienes en la mente? A ver, bueno, pues... He pensado que Cata, Cata tiene muy buen oído, entonces, no sé, de pronto funciona para la música. Algún instrumento o que cante. Y para Sebas, pues... Había pensado como que lo sacáramos de esa cosa de fútbol que me parece tan poco seria. Meterlo realmente en una academia donde... Donde, no sé, le exploten su talento. Pero es que esa academia es como ahí donde está. Es algo poco serio, no es... Cata, Cata, ¿y tú hablaste esto con ellos? No, 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 no. Para nada, Javier, ¿por qué? Pues yo tampoco me quiero meter y... Y ellos ya tienen sus rutinas. Yo creo que el que tiene que hablar con ellos, pues... ¿eres tú? ¿Tú eres su papá? Gracias. Te voy a hablar con ellos. Y gracias otra vez a ti. Por esta comida y por atenderte a mis hijos, porque ellos se sienten muy bien, se notan. Sí, es como... raro, ¿no? Es como... Como que no... No estamos diseñados como... Como para amar y esas cosas, ¿no? No entiendo por qué no... No sé, no se olvida la gente que a uno no le conviene y, pues, no sé, puede disfrutar de... Otros labios, otra persona, otra boca. Otros labios, otra persona, otra boca, me explican, por favor. No. ¿Te acostaste con vencer? ¿Te acostaste, Isabel? Esas son palabras mías. Hiciste el amor, me vas a decir. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Quién hizo el amor acá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Le dije que sí. ¿Qué? María Alejandra, ¿tú estás segura? Doctor, ¿qué noticias tenemos del donante de Julián? Todavía nada, pero el doctor Gómez está en contacto permanente con ellos. Pero, ¿cómo así? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? ¿Es tan difícil? A ver, Melita, el tipo de sangre del niño es opositivo. Ahí no tenemos ninguna dificultad. Pero no nos podemos atener solo al tipo de sangre. Hay otra cantidad de estudios que tenemos que hacer. El niño ha sufrido bastantes transfusiones, entonces hay que mirar la cantidad de anticuerpos que tiene que son difíciles de encontrar. Venga acá. Tenga la seguridad que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese niño salga adelante. Venga, Fri. Yo quiero que volvamos a revisar la entrada del polígono de Willis. Quiero que sea impecable, muy limpia. Y también tengo una que otra sugerencia en base a todo el trabajo que hemos realizado. Bien. Entonces, una vez retiremos el cráneo nos vamos a enfrentar al cerebro. Con el uso de los separadores llegamos al polígono donde necesitamos entrar con un endoscopio para localizar el aneurisma y así poderlo equipar. Acá tengo todo en imágenes. Encuentro las palabras que llenen la distancia que existe entre nosotros sin razón. Yo sé que estás oyendo que escuchas en silencio y aún me guardas en tu corazón. Yo estoy aquí pidiendo al destino que vuelvas a mí. Yo te necesito y vivo con miedo a perderte. No quiero perderte y no puedo hacerme a la idea de resignarme y ya no tenerte tenerte en mí.